Super Soul, la tienda para mascotas felices. Para todas las familias, toda la magia del sur, Colum. Llegó Free Flow al peaje quinta de ruta del Maipo. Top Gun Maverick, imperdible en Paramount Plus. La nueva cuenta digital, Scotiacero. Y PH, ahora jueves y viernes. Presenta Televisión Noticias. 29 de diciembre, quedan dos días para el Año Nuevo. Oye, quería destacar algo, Karina. Ha sido un agrado transitar por las calles de Santiago en estos días. Es verdad. Todavía no llegamos al Año Nuevo, pero no sé dónde se metió toda la gente. Es verdad. Se habrán ido a la playa ya, no están saliendo a trabajar. Obviamente, bueno, son las vacaciones, no hay clases en los colegios, en las universidades. Pero no hay nadie en Santiago, es un agrado. Es un agrado y nos sorprende, tanto así que hay mucha gente que también ha compartido el comentario que hacíamos ayer. Que no hay prácticamente nadie levantándose temprano. Yo cada día me siento más sola. Y hoy día a la mañana, lo noté cuando venía para acá, cada vez me topo con menos gente. Hay 14 grados de temperatura. Si la gente no se levanta, ¿no nos está viendo nadie? No, aquí nos ven acostados. Ah, nos ven acostados. Sí, pues mucho mejor. Yo también me vería acostada. ¿Tú te verías acostada? Si no estuviera en mi casa, me vería acostada. Claro que sí. 14 grados hasta ahora en Santiago. Y hay otros que nos ven tomando desayuno. Una buena idea. Un saludo para todos ellos. Sí, claro que sí. Oye, hoy día va a llegar el termómetro a 34. Ese es el desde. Ya está Alejandro Sepulveda en el estudio para dar explicaciones respecto a esta alza. de temperatura. Nuestro drone Machacin está en el sector de Américo Vespucio con la ruta 68. En el nudo vial que está transitando con absoluta normalidad los vehículos a esta hora de la mañana. Hay fluidez en el tránsito y eso habla también de la cantidad menor de vehículos. Ahí está la gente. Se está escapando de Santiago ya. Eso. He visto harta gente. Fíjate que ayer me reía sola porque me iba de aquí y veía un auto cargado, 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 pero tan cargado que en la parte del vidrio que tapa la maleta llevaban unos panes de hot dog. Ah, ya, va a ser una completada bailable para el 31. Ahí iba a haber una completada, era evidente, pero llevaban todos los panes aplastados ahí. Ya no cabía nada más. Quemado al sol. Se iban yendo fuera de Santiago. Así que es parte de lo que está pasando también con toda la gente. Y parece que esta polémica que ha habido sobre el año nuevo en el mar y las dudas que hay sobre la realización del evento de fuego artificiales no ha sido impedimento para que la gente se vaya. No, va a seguir habiendo viajes y vamos a estarle mostrando eso y más aquí en Televisión Noticias. Y les vamos a mostrar las claves del día también. Claro que sí, vamos inmediatamente. La Comisión de Constitución del Senado fijó la fecha de las dos próximas elecciones de cara al nuevo proceso constitucional. En la sesión, que estuvo marcada por intensos cruces entre parlamentarios, se acordó que, escuchen bien, 7 de mayo se va a elegir a los consejeros y el 17 de diciembre del año que viene se va a realizar el plebiscito de salida. Impacto y preocupación está generando una seguidilla de femicidios que se ha registrado en nuestro país en los últimos días. En las regiones metropolitana y del Maule hubo dos femicidios consumados, mientras que uno fue frustrado. Este año, en total, se han cometido 40 crímenes de este tipo, lamentablemente. Malas noticias para el bolsillo. Los gastos comunes podrían tener un aumento a partir del próximo 1 de enero debido a la ley que establece el IVA a los servicios. Algunos administradores de edificios prevén un alza de al menos 10.000 pesos mensuales, mientras expertos ya buscan fórmulas para que esto no afecte tanto el bolsillo de las personas. Un hombre dio muerte a un repartidor de comida luego que éste le entregara un pedido en la comuna de Ñuñoa. Según información preliminar, este ataque se produjo tras una discusión en la que la persona que está acusada de este homicidio agredió con un cuchillo al repartidor. Las cámaras de seguridad serían cruciales para poder aclarar lo ocurrido. Tremendo. La PDI realizó una serie de operativos en contra de la venta ilegal de fuegos artificiales en la región metropolitana. Se incautaron 7 toneladas de pirotecnia y se detuvo a 11 personas tras desbaratar una asociación ilícita. Uno de los detenidos es un empresario vinculado al caso Relojes. Y el servicio de mensajería WhatsApp dejará de funcionar en millones de celulares a partir del 1 de enero del 2023. Se trata de 49 modelos de teléfonos cuyas características no cumplen con las actuales exigencias que va a requerir la aplicación. Estamos de vuelta a 6 de la mañana con 45 minutos y esta es la imagen que nos entrega nuestro dron que está ubicado en el sector de la ruta 68 con Américo Vespucio. Ahí hay vehículos pero transitando con normalidad, ¿no es cierto? Fluido a esta hora de la mañana. Estos son los pocos vehículos de personas que se han levantado tan temprano como nosotros. Vamos a un tema realmente lamentable. Un hombre pidió comida y asesinó al repartidor. Se incautó incluso la comida pensando que ahí podría estar el motivo de la agresión. Marcos, tú nos cuentas. Esto realmente fue un pedido mortal en la comuna de Ñuñoa durante horas de la tarde-noche de ayer. Y es por eso que se está investigando cuáles habrían sido las motivaciones. Tú ya lo decías, Robert, cuando hay una persona, un hombre, que pide comida a un repartidor, a un delivery. Él llega posteriormente con dicho producto, baja desde el sexto piso en el cual él estaba y comienza esta discusión. Pero claro, acá hay una situación bastante llamativa. Este hombre, el responsable de causar la muerte del joven de 19 años de nacionalidad venezolana, sin antecedentes penales y también con sus documentos al día, baja con un elemento cortopunzante. Y comienza a apuñalar en reiteradas ocasiones a dicho repartidor, causando, claro, su fallecimiento casi de forma instantánea. Los conserjes en ese momento tuvieron que observar todo lo que ocurrieron y lo que llama aún más la atención es que este sujeto subió incluso con la comida que había pedido a su departamento. Vamos a escuchar rápidamente también las declaraciones de carabineros quienes se refirieron a esta situación. El llamado a emergencia se produce cerca de las 19 horas por parte de la conserjería de este edificio, en donde habría ocurrido en el mismo sector de ingreso del lobby, se habría producido un altercado entre un propietario y una persona que vino a entregar un delivery. El altercado termina con una persona fallecida en el mismo recinto. Esta persona sería la que trasladaba el delivery y fue atendida por Samo, quien declaró la muerte prácticamente de manera instantánea. Bueno, la persona autora del delito se encuentra detenida por parte de carabineros. En este minuto se encuentra trabajando personal especializado del laboratorio criminalística, también del OS9, quien está realizando la revisión de cámaras de seguridad y los empadronamientos y toma de declaración de todos los testigos. Claro, y acá la revisión de las cámaras de seguridad, bien lo decían, también las claves del día van a ser vitales para poder descubrir, de cierta manera, cómo ocurren estos hechos, las motivaciones. Eso sí, todavía sigue siendo materia de investigación, porque durante esta jornada va a ser formalizado también la persona, el autor de causar la muerte de esta persona, de este repartidor de comida, en la comuna de Ñuñoa. Una situación que, claro, no deja de llamar la atención, sobre todo para los vecinos, quienes en esos minutos tuvieron que enterarse de que en el hall de su edificio se estaba desarrollando este altercado, dejando finalmente un fallecido producto de la riña de esta persona, quien también es indicada como una persona un tanto problemática, que siempre estaba manteniendo problemas con los conserjes y también con los mismos vecinos. Es por eso que sigue siendo materia de investigación cuáles habrían sido los motivos por el cual este sujeto habría bajado desde el sexto piso, desde su departamento, portando un elemento cortopunzante, y acá habría atacado de forma bastante violenta a este repartidor de comida. Acá comienza una pequeña discusión, pero claro, de pronto comienza a elevarse de nivel. Vamos a escuchar rápidamente también las declaraciones del fiscal. Con la información que se tenía de testigos presenciales en las cámaras, se concurre al departamento de la persona que efectivamente aparece en estas cámaras y que es indicada por testigos, y esta persona efectivamente también luego abre la puerta y reconoce su participación en este lamentable hecho. Se está investigando, vino a dejar una persona, la víctima vino a dejar una encomienda al imputado, se produce un altercado en el hall de acceso al edificio, y es en ese contexto de este altercado en que el imputado toma un cuchillo y luego apuñala a la víctima. Se está investigando de qué tipo de delivery, de qué empresa, esos antecedentes hasta el momento no se han obtenido, se está investigando. Este es un verdadero crimen mortal que, claro, se genera durante horas de la tarde de ayer en la misma comuna de Ñuñoa luego de que una persona pidiera comida y de pronto cuando llega el repartidor comienza a apuñalarla en reiteradas ocasiones causando finalmente el fallecimiento. Los vecinos en estos minutos se cuentan consternados. Sí, tremendo, tremendo. Pide comida y finalmente mata al repartidor. Y lo más insólito de todo también es que termina subiendo con la comida a su departamento como si nada hubiera pasado. Marco, en un ratito volvemos contigo para conocer detalles de todo esto. Gracias. Son las 6 de la mañana con 49 minutos. Hemos hablado durante toda la semana respecto de la incertidumbre que hay sobre si se va a efectuar o no el espectáculo Año Nuevo en el mar. ¿Me tienes novedades, Karina, o no? No muchas. O sea, no muchas en el sentido de si hay o no evento. Pero el problema son las repercusiones que esto ya está teniendo porque se han suspendido y ha habido una caída en las reservas que había para pasar el Año Nuevo en la región de Valparaíso en el entorno donde se hace este evento en un 40%, fíjate. 40%. Claro. Y eso es lo que reportan, por ejemplo, desde personas que arriendan sus terrazas hasta microempresarios que tienen a lo mejor restaurantes, lugares que habilitan para ver los fuegos artificiales. Ese es el nivel de suspensión de reservas que se ha registrado hasta ahora. Y te voy a decir algo más, Karina. Incluso si se llegara a confirmar que el evento pirotécnico se va a realizar finalmente, incluso si se realiza todo esto, hay molestia en el sector turístico porque se ha perdido mucho tiempo para promocionar este evento y para que la gente acuda en masa a Valparaíso, Viña del Mar, Reñaca, Concon, etc. Ahora, se pensaba que ayer, miércoles, se iba a conocer la aprobación si finalmente se iba a realizar. Yo creo que va a ser hoy día. Y finalmente se dijo que hoy debería conocerse finalmente si se va a realizar el show de eventos, de fuegos artificiales, perdón, ahí en el mar. Ayer venía clarita la información, en todo caso, en los medios. Decían que hasta ayer el ejército tenía el tiempo para hacer pruebas. Y la dirección de movilización nacional tenía tiempo para poder hacer una evaluación. Y hoy día se podía conocer la decisión final. ¿Qué dijeron los hoteleros de todo esto? Veamos. Pero tanto más grave es el grado de incerteza que han generado las autoridades que a tan solo tres días todavía no nos dan una respuesta, lo que permite y nos deja completamente amarrados de cara a cualquier tipo de estrategia. Cancelaciones, por supuesto, que hemos sufrido a solo tres días del evento porque para la gente es muy distinto venir a Valparaíso con o sin fuego artificial. Por lo tanto, creemos que son tremendamente desafortunadas las declaraciones del alcalde que ha dicho a muy pocos días que el evento o la fiesta en Valparaíso se realizará con o sin fuegos artificiales. Eso pareciera que no es entender el drama que está viviendo el ecosistema turístico. Han caído en un 40% las reservas. Claro, muchas familias que han gastado hasta 500.000 pesos para tener una terraza con vista al mar para presenciar estos fuegos artificiales. ¿Qué han dicho? Muchas han pedido que se les devuelva el dinero. Pero en contratos de tan corto plazo, que a veces ni siquiera existe un contrato puntual para la reserva de una o dos noches, es muy difícil que este dinero se devuelva. Y pensemos, por ejemplo, tú estás pensando en la posibilidad de que las personas se queden, pero pensemos en los que arriendan solo la terraza para el ratito. O sea, eso no se hace habitualmente con contrato, ¿no? O los que arriendan un barquito para salir a dar vueltas. Una lancha. Una lancha y ver los fuegos artificiales desde el mar. En fin, esto ha paralizado la actividad turística ahí en la zona. Y hoy en la tarde ya debería haber novedades acerca si finalmente se va a realizar este show pirotécnico o no. Lo cual, si se confirma finalmente, va a ser un alivio para el sector turístico que está insistiendo permanentemente para que se pueda realizar todo esto. Pero apostando a que hubiera gente que en el último minuto se sumara, ¿no es cierto? Después de esta baja que se ha producido. Escuchemos lo que dicen los turistas. Yo creo que cada uno está viendo por su interés acá. El interés del gobierno es que sea un año nuevo sin peligro para la gente. Pero por otro lado, también la gente necesita del turismo. Lo tuvimos dos guías turísticos. Y dos años parados sin turismo fue bastante fuerte. Mucha gente necesita reactivarse. Eso es negativo. Quiero decir que resta porque necesitamos trabajo. Si no vienen, digamos, extranjeros o chilenos a festejar acá, eso resta de todas maneras. O sea, yo creo que si ya la plata se gastó en comprar, deberían hacerlo porque esa plata no la vaya a recuperar. Así que ya deberían, o sea, en realidad yo creo que una decisión que ya tienen tomada. Porque no podía, ahí sí que vaya a perder plata. Interesante lo que decía ahí la última mujer. Si ya los compraron, que los usen. Lo que pasa es que, como en pandemia no se usaron, empezaron a vencerse estos fuegos artificiales y podría ser peligroso usarlos por estar vencidos. Es que no es llegar y decir, oye, que los aprovechan si ya los tenemos acá. Es lo que tiene que determinar el ejército si finalmente son peligrosos. Claro. Vamos a la pausa y regresamos. Bueno, estamos de vuelta. Son las 7 de la mañana con un minuto. Hoy nos vamos a contactar con Max Frick porque en la comuna de Las Condes fue detenida una joven. Esto ocurrió en horas de la tarde de ayer. Luego que su pareja y ella junto a él realizaran violentos robos de vehículos, ¿no? De hecho, fue recuperado un vehículo también ayer en una diligencia. Max, ¿no? Buenos días. Hola, Max. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo están, Karina Roberto? Y un tatuaje fue fundamental para identificar a esta joven que tiene tan solo 17 años pero no trepidó en apuntar con un arma afogada adaptada para el disparo a un funcionario municipal cuando éste la había capturado tras un robo. Todo esto parte ayer en la tarde en la comuna de Las Condes, en calle Rosario Norte, con Cerro El Plomo, en donde ella junto a este sujeto, que no ha sido detenido, intimidan a una conductora de 24 años que manejaba un vehículo BMW. Le sustraen este automóvil, previa intimidación, claro, con esta arma de fuego. Esta víctima rápidamente da cuenta de esto a seguridad municipal de Las Condes y logran divisar al vehículo. Se inicia un seguimiento por las calles de esta comuna y finalmente todo esto termina en un grave accidente de tránsito cuando estos sujetos que habían sustraído este vehículo de lujo pierden el control de este auto y terminan chocando en calle Gilberto Fuenzalida. Es en ese contexto que sigue este seguimiento a pie de estos sujetos y es ahí cuando se captura a esta joven de 17 años que estaría involucrada en varios robos anteriores, algunos incluso ocurridos recientemente, otros en el mes de octubre, en diciembre. Bueno, habría participación de esta mujer en varios delitos similares y actuaban siempre de la misma forma. Llegaban a pie, no realizaban una encerrona sino que era más bien el denominado abordazo en donde a pie llegaban y finalmente, previa intimidación, lograban sustraer vehículos a víctimas que generalmente, claro, manejaban autos de alto valor comercial. Vamos a escuchar las declaraciones del inspector municipal de Las Condes que logra detener a esta joven justo en el momento en el cual les contábamos, esta extrae un arma de fuego e intimida a este hombre, incluso hace una demanda de disparar. Escuchemos. Me encuentro de frente con el vehículo que venía dándose a la fuga después de haber perpetrado el delito. Esta persecución termina donde el vehículo impacta la acera de la calzada de calle Gilberto Fuenzalida iniciando la persecución de infantería hasta alcance a una de las personas que ocupaba el vehículo. Una de las personas he portado un arma de fuego con la que me intimida, se la logro quitar y reducirla en el lugar para entregarse a la cadena. Bueno, este auto evidentemente con el choque terminó con daños en su parte frontal, probablemente con pérdida total. Lo que generan estos delincuentes generalmente es eso, esa sensación de inseguridad en las calles, no solo del robo propiamente tal, sino después de las maniobras tremendamente osadas e irresponsables que cometen al escapar cuando son detectados o por funcionarios municipales o por carabineros. Provocan accidentes que a veces incluso dejan lesionadas a terceras personas inocentes que nada tienen que ver con esto. Afortunadamente en esta oportunidad no fue el caso y estos sujetos generalmente salen de los vehículos tras el choque como si no les hubiera pasado nada. Es realmente increíble la suerte que tienen. Vamos a escuchar ahora declaraciones de carabineros que dan cuenta de este procedimiento policial que se gesta ahí en la comuna de Las Condes y que termina con esta menor de 17 años, una persona tremendamente peligrosa, detenida por la policía, quien además deberá ser formalizada en esta jornada de la mañana por el delito de robo con intimidación. Existe un medio de prueba empírico que es básicamente el arma de fuego que se encuentra en el sitio del suceso. Hay que esperar precisamente los peritajes correspondientes. La víctima de 24 años de edad identifica claramente a la autora como una de las participantes propiamente tal de esta intimidación que se vio afectada y también de la sustracción de su vehículo. Bueno, vamos a esperar esta audiencia de control de detención de esta menor en sala de responsabilidad penal adolescente para ver cuál va a ser la medida cautelar si se le va a otorgar, probablemente algún tipo de privación de libertad que podría ser una internación en un centro del Sename. Vamos a cambiar de información ahora y nos vamos a ir a otra agrupación delictual, pero esta de carácter internacional. Se trataba de una banda familiar de lanzas internacionales chilenos que operaban en Estados Unidos pero que una vez que robaban las especies, entre ellas costosos relojes, carteras o incluso sustracción de tarjetas de crédito débito con las cuales posteriormente giraban altas sumas de dinero, traían todo eso y lo gastaban acá en Chile. Vivían una vida de lujo. Fabián Ahumada era su líder, un conocido lanzo internacional, que operaban de esta forma. Relojes que podían costar hasta 100 millones de pesos, una cifra realmente irrisoria para un reloj, eran comercializados aquí en Chile. Eso les permitía tener parcelas, más de 10 vehículos que fueron incautados por la PDI ayer en una serie de operativos que terminó prácticamente con la captura de toda esta banda que de manera bastante ingeniosa además tenía fachadas para blanquear el dinero que era robado en el extranjero o incluso las joyas y relojes que eran vendidos acá en nuestro país. ¿Cómo lo hacían? Tenían carnicerías y algunas botillerías que prácticamente tenían nulo movimiento de venta. Solamente lo que hacían era llevar el dinero que les otorgaba la venta. Por ejemplo, estos relojes vendieron algunos relojes por 300 millones de pesos. Es una cifra realmente inusual para un artículo. Y bueno, posteriormente ese dinero era ingresado en estas botillerías y en estas carnicerías para hacerlo pasar por dinero legal. Vamos a escuchar declaraciones de la Policía de Investigaciones que dan cuenta de cómo operaba esta banda de lanzas internacionales que posteriormente lavaba el dinero en nuestro país y tenía una vida muy ostentosa. El total del avalúo de lo incautado tanto con medidas cautelares y propias del procedimiento mismo alcanza los 1.440 millones de pesos que es un dato fundamental en el contexto de que una banda, digamos, delictual familiar a través de diferentes delitos base lograron obtener esta cantidad de patrimonio. El robo específicamente de especies en el extranjero para luego ingresarla al país en forma fraudulenta, ¿cierto?, por medio del contrabando, para luego comercializarlas dentro del territorio. Y para ocultar el patrimonio, obviamente utilizaban empresas de fachada y de papel. Ahora, aquí estamos, Max, cuando uno escucha las referencias de cómo se había constituido toda esta mecánica para operar. Estamos frente a una situación que fue planificada desde todo punto de vista. O sea, desde el momento que robaban las especies, ¿cómo lograban internarlas a nuestro país? Ahí es evidente que tienen un aparataje que les permitía hacer este ingreso y conocían muy bien cómo hacerlo. Queda la sensación de que tenían mucha preparación también, sobre todo cuando constituyen sociedades para esconder estos elementos que ingresaban a Chile de manera ilegal, ¿no? No, y queda la impresión también que deben haber sido ayudados por alguien al momento de internar estas especies de Chile. Es sabido que uno cuando llega al aeropuerto, incluso cuando pide algún tipo de especie desde fuera del país, hay un control muy grande de esto por el tema del pago de los impuestos, por el tema de la acreditación de cuál es el producto, si es que tiene una acreditación legal. Bueno, se piden una serie de papeles. Lo que llama la atención es cómo lograron ingresar objetos de valor tan costosos como estos relojes que se decía en off, que habrían sido adquiridos incluso por el hijo de un empresario gastronómico que es muy conocido en Chile. Tenían un patrimonio cercano a los 1.500 millones de pesos. O sea, se daban una vida de lujo con estos elementos robados y parecía que había toda una red de apoyo que les permitía ingresar estas especies a Chile, porque es muy difícil que un reloj que vale 100 millones de pesos no le vaya a extrañar a nadie en los controles del aeropuerto, de dónde viene este reloj, si es que tiene alguna acreditación, si es que tiene algún papel que permita acreditar cuál es su procedencia. La verdad, puede ser que esta banda, la verdad, haya tenido cada detalle calculado, como por ejemplo estas empresas de fachada también que les permitían lavar el dinero de estas especies robadas. Es una banda que funcionaba prácticamente como una empresa, claro, una empresa ilegal, una empresa que se mantenía al margen de la ley, pero que tenía estas fachadas que hacían creer que esos eran sus ingresos producto de carnicerías y botiguerías. Vamos a escuchar también lo que dijo la Fiscalía con respecto a esta peligrosa agrupación delictual. Nosotros, paralelamente a la detención de estas personas, solicitamos el congelamiento de cuentas bancarias, incautación de vehículos, prohibición de celebrar actos de contratos respecto de los vehículos y también respecto de los inmuebles. Principalmente el origen de dicho dinero fue delitos que cometían en el extranjero, fundamentalmente en Estados Unidos. Y de hecho uno de los delitos bases que utilizamos para la imputación que se hizo el día de ayer fue un hurto de una tarjeta de crédito que comete el cabecilla de esta organización junto a otro sujeto en el metro de Nueva York. Le sustraen la tarjeta de crédito a un ciudadano argentino y con dicha tarjeta y con un documento adulterado se dirigieron a la tienda Richard Mill en Nueva York y adquirieron dos relojes de dicha marca, solo dos relojes con un valor de 380 millones de pesos. Cuando uno escucha al Ministerio Público relatar el modus operandi de esta banda parece que fuera muy fácil todo lo que realizan, pero la verdad no es fácil. Robar una tarjeta de crédito en una estación del metro, generar documentación falsa de esta persona, ir con esa documentación, realizar una compra millonaria, porque estamos hablando de cientos de millones de pesos, la verdad era una banda que tenía prácticamente jerarquizados los cargos, desde el líder hasta las personas que robaban, los que realizaban las defraudaciones, los que falsificaban, la verdad era una verdadera asociación ilícita para cometer estos delitos y posteriormente traer este dinero o estas especies acá a Chile donde la gozaban toda esta familia, porque vivían una vida de lujo, con parcelas, con vehículos, ya lo decíamos, de cientos de millones de pesos que fueron incautados por la PED. Y bueno, se les acabó la fiesta a estos delincuentes y lo más probable es que ahora van a pasar un largo tiempo privados de libertad, aunque solamente se pudo conseguir su arresto domiciliario. Esto en el contexto y teniendo en cuenta que viajan constantemente para evitar que puedan abandonar nuestro país, también hay medidas de arraigo nacional. Claro, y a lo mejor puede sonar súper iluso lo que voy a decir, pero yo creo que lo que más me sorprende es cómo en un clan familiar no hay una sola persona que tenga una calidad moral o ética para haber cuestionado esto. Es que, sí, a mí me llama la atención y puede ser que el poder del dinero pueda más. Es que es súper fácil esa vida, pues Karina. ¿Ah? Claro, es súper fácil esa vida. Es que es súper fácil, pero digo yo, ¿cómo también no va a haber uno que se salve de ese grupo? O sea, tú dices que el hijo llegue y diga, oye, están haciendo algo malo. O sea, alguien que no quiera participar de esto, alguien que cuestione o alguien que diga no es la forma correcta. Muchos nacen en ese entorno y no se lo cuestionen. Es que ese es el tema también. Bueno, yo recuerdo hace muy poco, no sé si ustedes recuerdan a un personaje conocido como Lindio Juan. Bueno, él fue prácticamente el ícono de los lazas internacionales durante un tiempo en Chile. Bueno, cuando se le entrevistaba a él, él decía que él no quería la misma vida para su hijo. De hecho, sus hijos estudiaban en colegio. Él decía que él quería una vida buena para su hijo. Bueno, ese era el pensamiento antiguo de los lazas internacionales. No estamos justificando tampoco que es una acción buena la que realiza. Pero claro, por lo menos tenían una conciencia de educar a su hijo y entregarle un futuro mejor del presente que ellos tenían. Así que parece que esa percepción, eso ha ido cambiando con el tiempo. Y todos ahora se dedican a este negocio familiar. Sí, pues que sorprende sobre todo cuando uno de repente le pone empeño para que los hijos aprendan que no se pueden quedar ni siquiera con una cosa que se encuentran en la calle. Y se encuentran con realidades como esta, donde toda la familia completa participaba de esto sin que nadie se cuestionara qué es lo que estaban haciendo y si lo que estaban haciendo perjudicaba a terceros. Porque en el caso del que tú estabas hablando, Max, le roban la tarjeta a una persona de origen argentino y con esa tarjeta se van a Nueva York. Y con esa tarjeta hacen una tremenda compra de relojes de lujo en Nueva York. Entonces hay un perjuicio directo a terceros. Aquí no es una empresa defraudada, aquí no es grandes marcas a las que ellos le robaban. Son ciudadanos comunes y corrientes que también se ven perjudicados por este clan familiar. Lamentablemente, solo hacer esa reflexión en términos éticos. Bien, Max, muchísimas gracias por toda la información. Ya volvemos contigo en un ratito. Buenos días. Siete de la mañana con quince minutos. Vamos a revisar las claves del día para que ustedes sepan qué está siendo noticia en este día jueves 29 de diciembre. Sí, la Comisión de Constitución del Senado fijó las fechas de las dos próximas elecciones de cara al nuevo proceso constitucional. En la sesión, que estuvo marcada por intensos cruces entre parlamentarios, se acordó que el 7 de mayo, 7 de mayo, se elegirá a los consejeros y el 17 de diciembre se realizará el plebiscito de salida. Impacto y preocupación está generando una seguidilla de femicidios que se ha registrado en el país en los últimos días. En las regiones metropolitanas y del Maule hubo dos femicidios consumados, mientras que otro fue frustrado. Este año en total se han cometido lamentablemente 40 crímenes de este tipo. Los gastos comunes podrían tener un aumento a partir del próximo primero de enero debido a la ley que establece el IVA a los servicios. Algunos administradores de edificios prevén un alza de al menos 10 mil pesos mensuales, mientras expertos ya buscan fórmulas para que esto no afecte tanto el bolsillo de las personas. Un hombre dio muerte a un repartidor de comida luego que éste le entregara su pedido en la comuna de Ñuñoa. Según información preliminar, el ataque se produjo tras una discusión en la que el hombre que está acusado del homicidio agredió con un cuchillo al repartidor. Las cámaras de seguridad serían cruciales para aclarar lo ocurrido. La PDI realizó una serie de operativos en contra de la venta ilegal de fuegos artificiales en la región metropolitana. Se incautaron 7 toneladas de pirotecnia y se detuvo a 11 personas tras desbaratar una asociación ilícita. Uno de los detenidos es un empresario vinculado al caso Relojes. Y el servicio de mensajería WhatsApp dejará de funcionar en millones de celulares a partir del 1 de enero del 2023. Se trata de 49 modelos de teléfonos cuyas características no cumplirían con las actuales exigencias que va a requerir la aplicación. Siete de la mañana con 17 minutos. Vamos a ir a una breve pausa, Karina, con esta hermosa imagen de Farellones. Mira, completamente soleado y recordemos que hoy se espera una máxima de 34 grados. Va a estar muy caluroso y ojo porque el sábado... Estamos de vuelta. Estamos de vuelta con las noticias. Siete de la mañana con 24 minutos y vamos a hablar de fuegos artificiales. Claro, de un operativo que se realizó en las últimas horas en el barrio Meix y que permitió la incautación de fuegos artificiales que pretendían ser comercializados en ese lugar. Hay 11 personas detenidas y dentro de las personas que fueron detenidas estaría una persona que también está vinculada al llamado caso relojes, que tiene que ver con venta irregular de relojes y que está siendo investigado por la Fiscalía. Aquí uno de los elementos que más llama la atención es que a pesar de que la ley se ha vuelto más estricta en este sentido de que prohíbe la tenencia y la venta de fuegos artificiales de carácter particular, haya personas que lo sigan haciendo de vista y paciencia de todo el mundo porque en el barrio Meix no lo hacen escondidos. No es un mercado negro que funcione de manera ilegal pero tratando de resguardarse, sino que aquí hay una venta que es evidente en muchos casos y un almacenamiento de material pirotécnico en esos lugares además. Uno de los detenidos sería, según la Fiscalía Occidente, Domingo Jalil, formalizado en el caso de compra-venta de joyas y relojes robados, donde también está investigado Marco Antonio López, más conocido como Paribet. Paribet es uno de los 11 detenidos y que investiga la PDI los contactos que habría tenido este empresario en el extranjero, más precisamente en China, para poder internar al país fuegos artificiales que luego eran entregados a bandas criminales y barras bravas porque recordemos que en nuestro país la venta de fuegos artificiales es completamente ilegal y tiene que hacerse bajo un conducto regular y formal para eventos como, por ejemplo, los que han sido tan polémicos en estos días como los eventos de Año Nuevo. Pero para la venta y para el consumo personal en los hogares, para que alguien como nosotros pueda ir y comprar un fuego artificial, eso está completamente prohibido. Claro que sí. Mencionar que lo relevante de este caso es que aquí estas 11 personas están acusadas de liderar una organización que no se presume que actuaban por separado, sino que aquí había todo un aparataje detrás para poder internar los fuegos artificiales y además comercializarlos. ¿Qué pasó con este grupo? Que no pudo justificar las grandes cantidades de dinero en efectivo que manejaba. Ese es un elemento que va a aportar la Fiscalía a la Justicia para que se pueda establecer su responsabilidad y además en este caso en la investigación que hizo la policía se utilizó un agente encubierto para concretar una compra y de esa manera es que llegaron a este grupo delictual. Vamos a escuchar declaraciones precisamente que se produjeron por parte de la policía en torno a este operativo. Estamos dando cumplimiento a varias órdenes de registro y detención en diferentes puntos de la región metropolitana producto de una investigación que se desarrolló con la Fiscalía Occidente por los delitos de infracción ley de armas, asociación ilícita y lavado de activos. Y se está logrando la detención y desarticulación de una estructura criminal, de alguna organización criminal dedicada a los delitos ya señalados. Se han logrado levantar diversas evidencias que han logrado sustentar en este caso las órdenes de detención que se están ejecutando el día de hoy y dentro de esas evidencias que se han logrado levantar hay incautaciones por más de 7 toneladas de fuego artificiales que vienen con una investigación de más de un año a la fecha. Precedentemente, esta es una investigación que tiene una data de septiembre del año pasado, oportunidad en la cual se incautaron más de 7 toneladas de fuego de artificio. A través de las diversas técnicas de investigación se logró establecer que estas habían sido importadas por un importante empresario que tiene su asiento de trabajo acá en MEI y que en definitiva procedía a revenderla a distintas personas dedicadas principalmente o ligadas a lo que es clubes de fútbol como también a grupos organizados delictuales que utilizaban estos fuegos artificiales como señal de manifestación de su poder en sus respectivos territorios. Hasta el momento llevamos 11 personas detenidas, se han incautado diversos fuegos artificiales en diversas comunas, también se han incautado diversos vehículos y el día de hoy creemos que ha culminado de manera exitosa este procedimiento ya que se ha logrado desbaratar la cúpula que en definitiva generaba la importación, almacenamiento y distribución de los fuegos artificiales en la región metropolitana. Poder territorial decía ahí justamente la fiscalía, eso buscan estas bandas criminales y barras de fútbol con fuegos artificiales que en algunas ocasiones incluso son utilizados como armas contra la misma policía. Un año, tres meses duró la investigación de este caso, se les va a imputar por ley de armas, infracción a la ley de armas, asociación ilícita y lavado de activos. Así que esos serían los delitos de alta connotación y de alta sanción en nuestro país. Bien, vamos a un tema más amable. Las siguientes imágenes son realmente impactantes. Vean, una persona conduciendo contra el tránsito, esto en plena Ruta 5 Norte. Ustedes pueden ver, las imágenes son elocuentes, zigzagueando contra el tránsito hasta perder el control. Max, tú nos cuentas más detalles de esta arriesgada maniobra. Hola, Roberto. La verdad, una maniobra irracional, insensata, por donde se le mire. Y Patricia, que era la conductora que iba grabando esto ayer, cerca de las 20.30 horas en la Ruta 5, a la altura de Yayay, iba sorprendida con su hija, viendo cómo este sujeto iba eludiendo vehículos, entre ellos camiones de alto tonelaje, lo que podría haber generado un accidente realmente catastrófico. Este sujeto parece que ha visto muchas películas, la verdad, no se sabe por dónde ingresó a la autopista. Tiene que haber sido, ciertamente, por una salida de los vehículos que iban en dirección hacia el norte. Lo cierto es que su zigzaguear es realmente impresionante, a tal modo que, finalmente, tras eludir a varios vehículos contra el tránsito, termina impactando contra las barreras de contención de esta pista que separan la Ruta 5 en ambas direcciones. Una vez ocurrido esto, este sujeto se baja del vehículo como si nada, y claro, se toma la cabeza viendo que podría haber generado un accidente realmente de proporciones. Es un hecho gravísimo y que, lamentablemente, no tiene una sanción aparejada a la gravedad del asunto. Porque, en este caso, lo que va a pasar con este sujeto es que se le va a formalizar, probablemente, por el delito de daños causado en contra de la propiedad pública. Pero, al no generar lesiones, evidentemente, no existe ninguna sanción más alta contra este sujeto. Vamos a escuchar declaraciones de las propias testigos que fueron grabando este vehículo contra el tránsito en una maniobra realmente irracional. Yo venía de norte a sur, y en el sentido de sur a norte había un auto estacionado como en la caletera y, de repente, parte, y parte contra el tránsito, y esquivando camiones, y el auto como que corcoveaba, se movía, y fueron como dos kilómetros. Y siguió, siguió, y hacía quite a los autos, a los camiones, hasta que chocó con la barrera de contención y ahí pudo detenerse. Se bajó del auto y se agarraba la cabeza, miraba, estaba igual como un poco choqueado, yo creo, el joven. Bueno, nadie sabe realmente, Karina Roberto, si este sujeto que relata la testigo estaba primero estacionado en la caletera, realizó esta maniobra porque se equivocó al ingresar a la carretera o realmente lo que quería hacer era esta maniobra arriesgadísima, totalmente insensata, imprudente, que da cuenta de, a veces, los mal conductores que somos nosotros los chilenos y que ponemos en riesgo no solamente nuestra vida, en este caso lo que hizo este sujeto fue poner en riesgo la vida de otras personas, porque, ¿qué hubiese pasado si uno de esos camiones de alto tonelaje que trataba de esquivar a este vehículo hubiese perdido el control del conductor de ese vehículo? Probablemente habría generado un accidente de proporciones, la verdad, un hecho gravísimo que debiera ser sancionado tal vez con penas más altas o tal vez con alguna medida ejemplificadora como quitarle la licencia de conducir a este conductor. Vamos a escuchar declaraciones de carabineros y también de un prevencionista de riesgo que da cuenta de lo mal que actuó este sujeto la jornada de ayer, ahí en la ruta 5 a la altura de Yayay. Se realizaron las respectivas alcoholemia y exámenes tendientes a poder establecer la posible presencia de alcohol o alguna sustancia ilícita en su organismo, lo cual se descartó. Aquí puede haber una desinteligencia profunda. Segundo, insisto, no hay una falla en la señalética, no hay algo que lo induciese a haber cometido un error. Aquí hay una intencionalidad, consciente o inconsciente, dentro de sus estados vigiles, o pueda estar con sus sentidos despiertos, diciéndolo más fácil, pero dar vuelta en U y emprender carrera en contra del sentido del tránsito, mientras no hay nadie que lo esté persiguiendo, es realmente algo que arranca a la naturaleza normal de una persona. Bueno, claramente hay algo que no está funcionando bien en la cabeza de este sujeto, porque la verdad no solamente es una acción temeraria para arriesgar su vida, sino que claramente puso en riesgo la vida a otras personas que probablemente a esa hora de la tarde iban rumbo hacia el norte del país para pasar las fiestas con su familia y podría haber ocasionado un accidente realmente grave y haberle lamentablemente opacado las fiestas de fin de año a otras personas que nada tenían que ver con su manejar absolutamente irresponsable. Sí, una cosa es la conducta inexplicable que él haya tenido, los motivos, ¿no? Lo primero que uno tiende a pensar es el consumo de alcohol, pero eso fue descartado. Pero a la larga también lo peligroso aquí es que se topan con él otros conductores que pueden haber venido respetando todas las normas del tránsito, con todas las medidas de seguridad, con todo lo que establece la ley, sin embargo se ven perjudicados por esto que puede haberle costado la vida incluso a una persona. Eso es lo más delicado, creo yo, en este minuto, ¿no? Sí, efectivamente. Ese es el problema, que muchas veces las decisiones que toman estos conductores no solo afectan su seguridad, afectan la seguridad y la salud de otras personas que no tenían nada que ver en el asunto. Uno mismo a veces va en una carretera y se encuentra con una situación que escapa de sus manos y finalmente se termina ocasionando un accidente que no tiene nada que ver con el conducir responsable de una persona, sino precisamente con irresponsables como este conductor. Bien, Max. Bueno, esperemos que se eliminen estos conductores de que se puedan ir sacando, ¿no? Esperemos, no es la idea de conducir contra el tránsito. Claro que sí. Gracias, Max, que estés bien. Chau, chau. Son las 7 de la mañana con 46 minutos. Vamos a revisar todas las repercusiones que va a tener el IVA que se va a empezar a aplicar en el cobro de algunos servicios, entre ellos los gastos comunes, que podrían ver un incremento también a contar del próximo año. Sí, hasta 10 mil pesos podrían incrementarse las cuentas entonces de los gastos comunes. Existe mucha preocupación en algunas comunidades que ya han visto cómo se han incrementado los gastos comunes en el último tiempo y podrían seguir las malas noticias entonces para algunas comunidades en que esta cuenta podría aumentar hasta 10 mil pesos. Hablaron dueños de departamentos, personas que arriendan también departamentos y dieron a conocer su opinión sobre esta alza que se puede venir en las próximas semanas. Nos avisaron durante estos días que debido a esta nueva ley iban a subir aún más los gastos comunes de nuestro condominio que ya durante este periodo han subido bastante. Entonces igual es complicado como para uno, como miembro de la comunidad, digamos. Nos están diciendo que con esto de la nueva ley va a subir aún más. Se van a ver afectados los servicios de mantención de jardines, de bombas, inspecciones de ascensores, entre otras cosas, digamos lo que tiene que ver con el correcto funcionamiento del condominio. La verdad es que es súper complicado. Está grabado con IVA. Va a empezar a grabarse con IVA su servicio. Lo encuentro pésimo, pero ¿qué le vamos a hacer? Si donde manda capitán los marineros son de palo. No estoy de acuerdo, porque esta es política del gobierno. Entonces ellos deberían bajarse los sueldos, señorita. Donde manda capitán los marineros son de palo. No, es que además ella lo asociaba a la implementación del cobro del IVA por diversos servicios a una política de gobierno. Ahora, tenemos que ser absolutamente estrictos en cómo se implementó esta medida. Esta medida venía aprobada desde el gobierno de Sebastián Piñera. Y es una de las cosas que se resaltó en el último tiempo también. Y lo dijo el ministro de Hacienda cuando surgieron inquietudes por parte de diversos rubros que iban a tener que subir el costo de sus servicios por pagar el IVA. Y el ministro de Hacienda dijo, bueno, este es el costo de que se aprueben normas cuando está terminando un gobierno y se implementan en el gobierno siguiente. Y consideró también que ya era muy encima como para poder frenar la implementación de esto porque además no es llegar y hacerlo, ¿no? Requiere una serie de modificaciones legales que en este caso no se hicieron. Quizás en eso está centrada la reflexión de esta señora. Ahora, el tema de fondo es que aquí va a subir un gasto que no es prescindible. El gasto es como la alimentación. Los gastos comunes para las personas que viven en comunidades, en edificios, en condominios es una necesidad y no se puede evitar un gasto común porque hay servicios básicos que están de por medio, ¿no? Muchas comunidades cortan la electricidad u otros servicios y es que no se pagan. Entonces tampoco es algo de lo que uno pueda prescindir. Escuchemos a un abogado que explica todo esto. Que entre en vigencia el primero de enero del próximo año. La regla general es que cualquier tipo de servicio va a estar grabado con IVA salvo que se establezcan exenciones y excepciones en la propia ley. Todos los profesionales van a tener que pagar IVA los servicios que antes no estaban con IVA. Y ahora empiezan todas las triquiñuelas que deberán hacer los administradores de edificio para evitar que esta alza sea la menor posible. Hablábamos recién de alzas de hasta 10 mil pesos en los gastos comunes y habrá que ver cómo los administradores tendrán que hacer, rebuscárselas para que finalmente esto no se traduzca en un alza sustancial para los dueños y para los arrendatarios también. Ahora, cada comunidad también puede definir la forma de dónde sacar estos fondos. Porque hay fondos que habitualmente juntan las comunidades para ciertos objetivos. Por ejemplo, juntan un fondo de reserva. A lo mejor van a tener que optar porque el fondo de reserva sea un poquito más reducido, pero de esa manera no traspasar el alza a los dueños de departamentos o a los arrendatarios. Escuchemos qué dijeron los administradores. Aquí son 90 departamentos más 8 locales, son 98 unidades propiamente tal y los rancos van a variar entre 1.500 y 2.500 pesos. Eso debería ser el rango por departamento. Lo bueno estará poco en comparación con otros edificios, aquí es poco. Sí, porque hay muchos servicios que ya facturaban con IVA. Por ejemplo, las empresas mantenedoras de ascensores son sociedades anónimas, por lo tanto tienen que facturar con IVA. O las empresas que mantienen las corrientes débiles, que son los cercoeléctricos, la citofonía, las cámaras de seguridad, ya facturan con IVA. Bueno, ahí detallaba este experto, que no todos los servicios se van a sumar, no es que todos vayan a incorporar el IVA ahora, algunos de ellos ya lo tenían incorporado de antes y por lo tanto se estima que no va a ser un alza en todos los servicios que tiene que pagar una comunidad. Por eso decíamos que a lo mejor hay estrategias que se pueden aunar, aunar criterios como comunidad para buscar la mejor forma de no traspasar este gasto directo a las personas que más lo van a resentir, que son los que ocupan los departamentos. O las casas. Las casas también pagan, ¿eh? Esperemos que así sea. Cuando son en comunidad o en condominio. 309 días se cumplió desde que Rusia decidió invadir a Ucrania y ayer se produjo uno de los ataques más importantes a ese país. Sí, pareciera ser que el año Vladimir Putin y sus fuerzas rusas pretenden terminarlo con ellos dando un mensaje de que se mantiene esta invasión en gran parte del territorio ucraniano. Más de 100 misiles, las autoridades ucranianas hablan de 120 misiles sobre distintas ciudades de Ucrania, con lo que termina justamente este año con Rusia tratando de retomar una ofensiva que se había visto mermada, especialmente en el último trimestre con Ucrania tomando el control de distintos territorios. Hay entonces ahora temor por lo que puede ocurrir con los ciudadanos de Kharkov, que está bajo ataque de cohetes, han dicho. También de Kiev, donde hasta un parque infantil fue víctima de los bombardeos durante la noche. Tres personas heridas en Kiev, incluidas un niño. El 90% de Kiev sin electricidad. Un panorama que parece ser catastrófico nuevamente para Ucrania conforme termina este año. Ahí también habrá que hacer el balance en términos de Vladimir Putin, ¿no? Será un año negro para Rusia, considerando toda la oposición que se encontró y que no estaba en sus planes. Y por otro lado también la oposición internacional que tiene hoy día la figura de Vladimir Putin luego de esta decisión de invadir Ucrania a principios de este año. Vamos a Bolivia para ver lo que ha ocurrido en las últimas horas con la detención del principal líder opositor de la derecha en Bolivia, en este caso opositor a la gestión de Evo Morales, Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, quien fue detenido en un operativo. Los seguidores de Camacho dicen que fue todo esto un verdadero secuestro, que todo fue irregular. Y por eso es que decidieron ir al aeropuerto de Santa Cruz, tomarse las instalaciones para evitar que él fuese trasladado a La Paz y que no saliese en definitiva ningún vuelo desde allí, mucho menos aquel que pretendía llevar a Camacho a la capital boliviana. ¿Lograron algo? Por ahora no, ha sido trasladado de todas formas. Pero aún así las protestas fueron bastante violentas en distintos momentos. Aparte que un aeropuerto es chiquitito. Claro, es un aeropuerto local. Y luego también las protestas en las calles de Santa Cruz. Camacho fue el líder principal de la revuelta que termina con Evo Morales fuera del poder y luego él se presenta como candidato presidencial, pero pierde, sale tercero en esa elección y comienza a hacer también una posición a la propia presidenta que queda en ese momento como interina. Y luego de eso queda allí como gobernador de Santa Cruz, pero parece ser el rol que tuvo en esa revuelta contra Evo Morales lo que lo tenía con una orden de aprehensión pendiente de acuerdo a las autoridades de justicia. Tensión total en Bolivia. Tensión total también en Brasil, porque allí estamos a pocas horas ya prácticamente del cambio de mando. Y en Brasilia hay un grupo de militantes bolsonaristas que está acampando frente al cuartel de la policía militar y están pidiéndole a las Fuerzas Armadas que haya una intervención militar para evitar que asuma Lula. Piden derechamente un golpe de Estado. El temor es que ese grupo vaya a generar una revuelta tal como ocurrió, imitando lo que ocurrió en el Capitolio con Donald Trump. Y por eso es que Lula da Silva ha pedido que ojalá se vayan voluntariamente a sus casas antes del cambio de mando, cosa que claramente no va a ocurrir y de todas formas no descarta el uso de la fuerza ese día o al menos el día anterior, el día sábado. Carlos, ¿Bolsonaro se ha pronunciado sobre este hecho? ¿Ha hecho algún llamado para que sus partidarios mantengan la calma de cara a este cambio de mando? Ninguno. No hay ningún mensaje de Jair Bolsonaro. De hecho, han calculado las autoridades y la prensa brasileña que desde que perdió las elecciones él ha estado participando solo en cuatro situaciones que tienen que ver con su gobierno. Ha trabajado cuatro días desde que perdió las elecciones Jair Bolsonaro. Y de hecho, hay algunas versiones de prensa que indignan que él ya va en viaje o viajará dentro de las próximas horas a Estados Unidos. Uno, para no estar en la asunción del mando de Lula, que ya es un hecho que no va a participar, no le va a entregar la banda. Y por otro lado, para estar lejos del lugar donde se van a registrar o incidentes de sus seguidores o eventualmente una gran manifestación también a favor de Lula, que es lo que se espera con 300.000 personas. En el Lula Palusa la han llamado, ¿no? Es decir, Bolsonaro no le va a entregar la banda a Lula. No, no, eso es un hecho. Es un hecho que no va a ser él. Ahora, ¿cuánto daño hace eso para la institucionalidad, el espíritu democrático de Brasil también, no? Que se ve afectado por esto, que no existe el símbolo del traspaso de mando, que es que un presidente, que el saliente le pase la banda al entrante. Pasó lo mismo con Cristina Fernández cuando le tenían que entregar la banda a Mauricio Macri y tampoco decidió ir. Mucho daño, justamente, como tú dices, a la democracia. Revisemos lo que pasó en China también hace algunas horas atrás, el día de ayer, con este choque múltiple en un puente de 9 kilómetros sobre el río Amarillo. 200 autos. No contamos mal, la prensa no está equivocada. Esto encadena 200 autos. Y ahí está la imagen decidora de esos 200 autos. ¿Pero cómo hicieron para chocar 200 autos? Que quedaron atascados, uno tras otro fueron chocando debido a la intensa niebla que les impedía ver que adelante de cada uno de esos conductores venía un tren absoluto de autos y camiones en cadena. Parece una escena de The Walking Dead. Claro. Oye, pero es que esto es como que los 200 autos venían a exceso de velocidad. Es que probablemente venían en una carretera de alta velocidad, efectivamente. Y además no se veía. En cuatro carriles, pero no se veía. Y fueron cayendo uno tras otro en este choque múltiple. ¿Sabes qué es el problema? Bueno, murió una sola persona. Parece sorprendente porque con 200 autos que haya habido un choque... Bueno, es que pueden haber sido 200 autos con un alto estándar de seguridad. También puede ser. Son autos relativamente nuevos y ahí está la cuna también. Bueno, tuvieron que bloquear la carretera en ambos sentidos porque a pesar de que fue en solo un sentido el choque, abrieron las otras pistas para ir sacando a los conductores, a los pasajeros. Y eso se veía en la imagen. Iban caminando por la pista contraria. Todas las personas que deben haber salido de ahí, ¿o no? Exactamente. Impresionante. Tremenda imagen. Oye, ¿cuánto cuesta despejar una carretera que tiene 200 autos chocados? En China por lo menos 12 horas fueron. ¿Se pasó? Con muchos bomberos. Miren lo que ocurrió en Brasil de vuelta con un pescador que estaba en medio del mar y de pronto se le da vuelta el bote. Trata de volver a su embarcación, no lo logra y comienza a nadar buscando lo que sea para aferrarse. Y se aferra a esa boya que ustedes ven allí en medio del mar. Cayó el día de Navidad desde el bote y estuvo allí dos días completos. Dos días ahí y nadie lo fue a buscar hasta que al final lo rescataron. Lo logran encontrar. Estaba desaparecido. Oye, y tuve la suerte que el nivel del mar no subió tanto como para poder haberlo afectado. Sí, sí, sí. Claramente. Es una boya bastante alta. Increíble. Bien, Carlos, muchas gracias. Que estés bien. Que estés bien. Bueno, así les pedimos esta edición de noticias cuando revisamos imágenes de Santiago ya con más tránsito vehicular. Ahí está el taco que buscábamos. Muchas gracias por informarse con nosotros. Ahí está el taco perdido. Gracias, que tengan un excelente jueves. Que estés bien. Gracias por estar. Chau, chau. Seguimos por Pluto. No se olviden.